Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a hacer un dormitorio en miniatura para casa de muñecas, compuesto por una cama, mesas de noche y ropero. Usaremos para ello principalmente cartón pluma, fácil de encontrar en cualquier papelería. Este concretamente tiene 3 milímetros de grosor. Bien, comenzamos por la cama. Marcamos un rectángulo de 13 centímetros de largo por 10 de ancho. Cortamos con un cúter, ayudándonos de una regleta como guía. Esto será la base de la cama. A continuación hacemos dos rectángulos. Los dos con 10 centímetros y medio de largo, pero uno tendrá 6 centímetros de ancho y el otro 4. Pegamos las tres piezas de esta forma, dejando un centímetro y medio por debajo, que será lo que habrá entre la base y el suelo. El colchón lo hacemos con cartón de cualquier tipo. Cortamos tres rectángulos iguales entre sí. Sus medidas serán de 2 milímetros menos por cada lado que la base de la cama. Los pegamos entre sí. Cogemos un trozo de tela o de punto o de cualquier tejido. Lo cortamos alrededor del cartón, dejando que sobre unos 2 centímetros por cada lado. La pegamos de esta forma, envolviendo el cartón. Cortamos lo que sobra. pegamos a la cama, las almohadas las hacemos de forma similar. Cortamos lo que sobra. Cortamos lo que sobra. Cortamos al tierno. Cortamos el esquino de la cama. Cortamos un par de protestas. Cortamos un par de, cogemos por el viernes. Cortamos el pie. Arribamos un par de, cogemos. Laramos un par de, cogemos. Cortamos un par de ropa. Vamos con las mesas de noche, cogemos una caja de fósforos pequeña vacía y la cortamos por la mitad, pegamos las dos mitades entre sí, cortamos dos trozos de cartón pluma para tapar los dos laterales, serán un poco más grandes que dichos laterales. Los pegamos, por arriba deben quedar a ras de la caja. Y por debajo sobrará unos 3 o 4 milímetros. Cortamos un trozo con la misma medida que la parte superior de la mesa. La pegamos. Cortamos dos trozos de un palo de brocheta. Serán los tiradores. Hacemos otra igual. El ropero. Cortamos 4 rectángulos, dos de 15 centímetros de largo y dos de 11, los 4 tendrán 4 centímetros de ancho. Los pegamos entre sí, formando la estructura del ropero. Ahora cortamos un rectángulo con las mismas medidas que la estructura. Cortamos otro igual. Los pegamos cada uno en un lado. Hacemos las puertas del ropero. Hacemos las puertas del ropero, 4 iguales con 3 centímetros de ancho y 10,5 de largo. Las pegamos, dos a un lado y dos al otro. Para pegar los tiradores, hacemos antes unas marcas con el lápiz, midiendo donde está el centro, para que nos salgan todas a la misma altura. Los tiradores también serán 4 trozos de palo de brocheta. Hacemos las 4 patas del ropero. Serán 4 trozos pequeños del cartón pluma, 5 milímetros por 4. Tenemos los muebles terminados. Completaremos el dormitorio con un 4. Cortamos un trozo rectangular de cartón. Imprimimos cualquier imagen que nos guste y la recortamos, también la puedes dibujar tú. La pegamos en el cartón, recortamos las esquinas y pegamos lo que sobresale por los lados, alrededor del cartón. Lo pegamos donde más nos guste. Por último, haremos unas lamparitas para las mesas de noche. Cortamos una tira de cartón de 1 centímetro y medio de ancho. Le quitamos la primera capa, para que se quede a la vista la parte ondulada. La pintamos del color que queramos. Yo usaré esmarte para las uñas, por ambos lados. Conseguimos un par de chinchetas de este tipo. Pegamos la tira de cartón alrededor de la chincheta, como vemos en la imagen. Cortamos lo que sobra y terminamos de pegar. Hacemos dos iguales. Las clavamos así a cada mesa de noche. ¿Qué te parece cómo nos ha quedado? Si te ha gustado, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.